Este año decidí ir a ver los barriletes gigantes después de ver un videoblog guatemalteco y mi sorpresa fue al regresar darme cuenta de que había ido al lugar equivocado. Resulta que Guatemala tiene dos lugares que son famosos por sus barriletes gigantes, uno es Zumpango y el otro es Santiago. El videoblog que yo vi era de Zumpango y yo resulté yendo a Santiago, de todas maneras encontré algo igual de sorprendente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los barriletes gigantes son algo que tienen que venir a ver el Día de los Muertos, pero procuren venir antes de estar muerto.